bienvenido raza a un nuevo vídeo pues aquí está el vale dándole duro al fico 16 compa de 1.3 millones con el que pude pues de caballería que los que más pasa aquí me está dando con rango raza uy 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 radio líder el vato de su casa no se mira nada nada a lo mejor perdió líder en el solo a ver a ver qué pasó con amanda troleando el vato a la bestia bro pero la tabla conejo a la mierda 1.5 euro falta gente falta gente al piso dos minutos esperemos que lleguen más personas a ver vamos a acelerar un poco no sé si acelerar 1.6 no hay mucha gente activa carnal llevo otro ah mamoncito ok sacaron oh mierda pasa que pasa punto 7 1.9 me llevo el karma pero superman me encargo de esto ok 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 ahora será este vato ahí está allá pero ya está bien sincronizado llegando más, está llegando más gente, vamos, 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 vamos bien está sincronizado, ya casi se llena esta madre se lo dejo 2.2 ok ahí está ya está tan duro el cabrón a este una vez pasada se quemó un titán de estos que tenía 18 millones de tropas ahorita vemos que onda así que todo podría pasar bro además si dices llega a perder el líder aquí está el el dandelante y acá está el karma menos que este tibur vato y se cambia armadura o se ponga escudo vato o queremos ser este wey porque va a ser sincronizado 15 segundos ahí está ya está sacando reporte que cancela, que es el directivo bueno ya será un rally amor armadura un color va tango armadura una huya pa verga f uuuu siiii uuuiu te dije ma m o m menos lo que tienen estos rivales 18 millones de tropas parecido al anterior gente acaba de comentar de que tenía 18 millones de tropas y fue quemado y esti igual a la mierda gente a ver infantería vamos a darle tropa bueno gente a mundial infantería y ahora si vienen cabrones bueno vamos a ver que rollo y tenía falange de caería muy buena para leer de este ver que le envió olito salvaje escudo frigido un poco de disirro corrosivo tiro a distancia viento de cola 5 monstruitos punta letales presente en armas abrazar y grifuro uff que se le mató que tenía mejor dicho que composición oh mierda composición de trampas religente que no tiene líder si tiene líder creo que es muy obvio que si what a fuck si tiene líder si tiene líder entonces quedó con la armadura puesta puede que estuviera atacando al vato a la verga andaba atacando yo pensé que no tenía líder a la verga esto te pasa si te deja la armadura puesta por andar atacando gente como lo ponemos de título ya no sé cómo ponerle título pero algo así ya veré ya veré gente andaba atacando lo atuwey seguramente andaba atacando algunos casi todos los comentarios que piense que andaba haciendo para mí que andaba atacando al vato y se colocó se atacó un castillo y se quedó con la armadura de caballería esta armadura de caballería pega más o menos arriba de 650 así como la tiene 700 andaba atacando al vato porque parece que sí el líder de rally y se quedó con cap cap todo y dieron rango what a fuck pero raro wey que loco el jugador este te quitan gente lo que pasa cuando te confías brother te chinga las nalguitas te desbaratan chido 5 minutos pues imagínate que se llevo 5 minutos 20 minutos que se haya y te vengo ya me puse a atacar me quedo ahí no me van a atacar y llega el vale y te hace un rally te quema bro por dejarte el armadura por andar atacando bro yo la neta yo pensé que no tenía líder bro resulta que si tiene el vato y pues se van a ir a la mierda las demás tropas porque ya le bajó la la cap y pues como tiene falange de caballería entonces la otra que viene pues el rango por eso le está dando ahí es muy buena leyendo es muy buen líder rally wey de volada wey pasaron y 10 segundos saben muy bien leer las falanges wey mejor eran solo bueno millón 254 oh mierda gente 4 millones gente le va a tener que dar otro hit a la mierda gente y le quedó un bastantes bastantes ok si está bien si está bien y es que lo sabrán todavía un chingo de tierra se le sobran un montón de tropas todavía por eso le está dando infantería y le sobran bastante rango todavía a pesar de las 6.8 todavía le quedó un montón de este proceso le está dando infantería otra vez el dante y a ver a ver a ver a ver ahí está mira quedó todavía acá está no así que le va a quedar la infantería después y le va a tener que dar acá parece que le van a dar en solo bro la desbaratada Sheila ok otro rally o no 75k exactamente ahorita no había muchos y apenas se llenó pues que podemos decir gente yo por eso todo el tiempo envío 100k yo siempre envío 100k por lo mismo después llegan los buitres bueno pues vamos a darle carnal le digo se lo va a hacer el gremio fuerza imperial bro ok y pues que a veces vio 100k al inicio lo que me piden 200 después llegan los buitres 375 wey pues ya me convivo 100k esto se pone rudo si pues me vale verga lo que es compa lo que es brother está muy bien el gremio wey bueno se viene el primero segundo yo rompo el tercero dice el macho los buitres no salvazo me respeto el gremio wey pero tenía que decir la tenía que decir carnal si hay título se no ganó los buitres ojo no buitres no alcance unirme pero el primero feo intercede todo bien nada es que no se me enojen pues que dicen ay wey se enojan porque seguimos enviando 200k y desde el inicio enviamos 100k wey o alguno es que alguno espera wey a que se haga el primer ataque porque es titán recibimos el golpe nosotros y algunos enviando 200k y después se enojan a algunos jugadores porque estamos enviando igual que enviamos el primer rally pues no pasa nada yo para ahorrarme todo eso wey envío 100k todo el tiempo 100k cualquier rally no se me da no se me da risa en los comentarios hay razas si hay 2-3 buitronas en tu gremio aquí hay como 5 no hay muchos pero si están esperando nada más la carnita lo que es las cosas como son compa gremio que andes siempre va a haber 1-2-3 buitres y pues ánimo no todo el tiempo puede que tú también desde buitre ya se hace un rally y llegó al otro pues aunque andes de buitre a veces tienes que ser buitre sin querer carnal no se nos hagan todo porque vamos menos que 5.3 carnal buena este cabrón pega duro wey verga no carnal le mato todo nomás le quedo como te digo un poco de rango todavía a la mierda wey pero le chingo las nalguitas ahí pasó a la inf ajajajajaja ajajajaja que cura yo creo que va a cambiar de título carnal pasa nada compa le confió lo hace se fue a atacar a la verga y valió madre saludos a los buitres de fi carnal que hay como 5 carnal pura cura, pura cura compa cuando sea todo más ahondado no nos niegue, hay que ser y por ir soy ahondado también vale madre que diga la raza hay que ir a tíse carnal ahi esta, ahí esta sacando tíquete y lo hice jajajaja hay la co es que a veces digo es que yo asi se pasa de lanzo en los comentarios la verdad por eso no me gusta escribir mucho porque yo cuando escribo carnal me paso de riata, ya me vieron carnal no escribo nada carnal porque me agarro de chingazo con la raza ponte verga y ahora para que andamos 24 70 y cuando estuviéramos mucho de una espalda tengan los institutos de rio sabe qué costo llenar dice todavía el canal y ese mensaje en el nombre del carnal pero ánimo 75 cada oye para otro y 5 tengo raza ya sabes a través de todo vídeo adiós